Pláticas amenas, conversaciones profundas, y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. ¡Bienvenidos! Hola, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí empieza la primera temporada de un programa que esperamos en Dios sea de mucho provecho para todos ustedes, al cual hemos bautizado como Platicando con Carlos. Por obvias razones, yo soy Carlos Martínez Gallo y voy a procurar junto a todo el personal de producción de este programa llevarles cada semana una plática amena con temas interesantes, con invitados excepcionales como el de hoy, que en breve les voy a presentar. Voy a intentar sacar mis dotes de buen conversador, porque eso es lo que deseamos, para que precisamente ustedes, en casita o donde nos vean, tengan esa sensación de cercanía y familiaridad que yo voy a buscar obtener en cada persona que nos visite en este set. Queridos amigos, en este programa ustedes van a ver desfilar Dios mediante todo tipo de invitados. Por ejemplo, escritores, cantantes, emprendedores, psicólogos, médicos, artistas en diversas ramas para hablar de una variedad de temas, como por ejemplo, fe, vida, sociedad, teología, música, arte, juventud, sexualidad, vida cristiana, literatura, desarrollo personal y créanme cuando les digo que mucho, mucho más. Otra de las cosas que ustedes deben de saber antes de empezar a consumir este contenido es que lo estamos haciendo en coproducción entre Aviva Voz Radio, Nexo 89.5 y Canal 21 Digital con un único deseo, ser parte del contenido de alto valor de internet para el crecimiento integral de todos nosotros con un fuerte énfasis en la edificación de la vida cristiana. Queridos amigos, como queremos darles a ustedes lo mejor desde el primer programa para debutar, queremos hacerlo de buena manera. Vamos a tocar un tema que al menos a mí y creo que al resto del equipo, al resto de los muchachos nos parece muy interesante. Un tema que nos compete a todos, nos involucra a todos debido a nuestro corazón inclinado al mal por naturaleza. Y es que hoy vamos a hablar sobre lo diabólico del orgullo. Suena heavy, ¿verdad? Suena pesadito el tema. Pero vamos a hablar sobre ello. Ya nos acompaña un joven escritor nicaragüense con el que vamos a platicar precisamente sobre ese tema. Luego de esta brevísima pausa se los voy a presentar. Así es que no cambien la sintonía. Platicando con Carlos es una producción de Aviva Voz Radio, Nexo FM y Canal 21. Queridos amigos, estamos de regreso en Platicando con Carlos y a mi invitado del día de hoy. Voy a presentarlos con las mismas palabras que él usó en la contraportada de su libro que se llama Siete formas de ser tan humilde como yo hoy tengo en el estudio a un pecador perdonado. Originario del norte de Nicaragua, predicador entusiasta desde la infancia. Recorre las iglesias de su país con un solo objetivo, que las personas regresen a las escrituras. Y esto se lo agrego yo. Un fanático y defensor a ultranza de Leonel Messi. Y uno de los haters más poderosos de Cristiano Ronaldo. Amén. Señoras y señores, le damos la bienvenida a Enmanuel Rodríguez, hermanazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Qué alegría estar aquí con vos. Qué honor abrir tu programa. Primera edición y te la estás jugando. El debut ya con producción fina, dedicada. Estamos con nuestros hermanos de Nexo y Canal 21 Digital. Gloria al Señor por esta gran oportunidad. Y abriendo con cómo se debe, ¿verdad? Corriendo riesgo. Corriendo riesgo, pero yo creo que al final de cuentas, todo en la vida pasamos por esa etapa. De correr riesgo para poder obtener cosas que valen la pena. Hoy quiero hablar sobre ese tema que ya me escuchaste en la introducción. Lo diabólico del orgullo. Y vamos a mezclarlo con tu libro, porque tu libro habla precisamente sobre eso. El libro Siete formas de ser tan humilde como yo, de Enmanuel Rodríguez, que ya está disponible. Y lo primero, Enmanuel, ¿por qué ese título para un libro medio sarcástico, medio broma, en serio? ¿Por qué el título de Siete formas de ser tan humilde como yo? Bueno, mira, yo soy seguidor de la música de Danilo Montero. Y creo que no es un secreto para nadie. Fue un chiste que le escuché a Danilo hace años. Hace poco lo recicló, de hecho me lo enviaron. ¿Un chiste mientras él se presentaba aquí en Nicaragua? No, lo escuché en YouTube. Él estaba hablando del orgullo y entonces él estaba diciendo como un chiste. Compré mi libro Siete formas de ser tan humilde como yo. Entonces yo dije, alguien tiene que escribir algo así. ¿En ese momento no tenías pensado voy a escribir un libro? No, eso fue hace como 15 años. Pero después, para el tiempo de la pandemia, cuando se detiene, soy predicador itinerante. Entonces no había tanta salida, había más tiempo. Entonces vamos a aprovechar bien el tiempo. Entonces dije, por aquí se va. Entre ese momento cuando te nació esa motivación y el momento preciso cuando ya decidiste, voy a escribir un libro, va a tratar de esta temática. ¿Cuál fue tu motivación en aquel momento? Bueno, mira, hay varias. La primera es que hay poca lectura, cultura lectora en Nicaragua. Entonces alguien tenía que como romper el hielo, romper brecha. Porque casi nadie se avienta a eso. Y era un poco como lo hago ahora o no lo hago nunca, número uno. Número dos, no siempre puedes estar presente en todos los lugares. Pero cuando las personas tienen un libro, algo a lo que pueden recurrir constantemente. Y bueno, lo tercero sería tener la convicción de que tienes algo que decir. De que si alguien va a leer algo, pues va a leer algo que valga la pena pasar en la escritura. Es decir, llega al momento de escribir porque tenés algo que escribir. Exacto. Y no es que te inventa algo simplemente para lograr escribir. Es el riesgo más grande al mismo tiempo. Porque a lo mejor el tema de los escritores principiantes, pongámosle esa palabra, a lo mejor se encuentra en batallar entre si tengo una motivación clara y un contenido de verdad que vale la pena que la gente lo pueda escuchar. O simplemente quiero lanzarme ahí a ver qué pasa con esto que voy a decir. Me invento algo para escribir un libro. Bonito, pero no fue tu caso. Es decir, sí tenías, el riesgo siempre está, pero en cuanto al tema, estabas claro de que querías hablar sobre el orgullo. Sí, lo tenía claro, muy claro. Manuel, hay un párrafo en tu libro que de hecho inspiró el título que le puse al programa de hoy, que es lo diabólico del orgullo. Y está en la introducción. Bueno, porque me parece que esta frase enmarca de alguna manera luego el contenido que vas desarrollando en el resto del libro. Y dice así, lo cito textualmente. El orgullo es extraño. Es una sustancia maligna y sin embargo tan placentera para la carne humana. Irónicamente es la que más nos deshumaniza. Nunca se es tan bruto, tan ridículo, tan ridículo. Dos veces la frase, no fue error, fue a propósito. Tan ridículo que cuando dejamos que el orgullo nos gane la partida y lo hace. Y lo hace. También quiero citar una frase de C.S. Lewis hablando sobre el mismo tema. Dice C.S. Lewis, según los maestros cristianos, el vicio esencial, el mal más terrible es el orgullo. La falta de castidad, la codicia, la ebriedad y cosas tales son meros pecadillos en comparación. Fue a través del orgullo como el demonio se convirtió en demonio. Que pesado. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente antidiós. La pregunta, ¿cuál es esa sustancia tan maligna y tan diabólica que tiene el orgullo que lo convierte en un flagelo con el potencial de convertirnos la vida en un verdadero desastre? Mira, el orgullo en esencia es endiosarse. El orgullo es sacar a Dios como el director de mi vida y hacer yo mi capricho, hacer lo que yo quiero. Eso se expresa de mil maneras. Incluso se puede expresar a través de piedad. Ese párrafo está inspirado en la historia de un rey que sale en la Biblia, en el libro de Daniel, que se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor en algún momento abrió los ojos, vio la ciudad que según él, él se había edificado, se le subió a la cabeza y Dios lo castigó siendo bestia. Entonces nunca estás más cerca de ser bestia que cuando se te sube a la cabeza. Dice la Biblia en Proverbio 16, en el versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altitud de espíritu. En el instante que a nosotros se nos sube, más dura va a ser la caída. Y entonces va más o menos en esa línea. De orgullo sabemos todo. Y el título no es porque Dios es humilde, es porque todo lo contrario. Y si lees el libro te vas a dar cuenta que estamos en la misma todo. Claro. Yo creo que a veces corremos el riesgo de minimizar el orgullo. Porque a veces no se habla sobre eso. Se habla sobre, como dice C.C. Lewis, de los otros pecados más escandalosos, tal vez. Pero pensamos que el orgullo es un detallito entre muchas cosas. Un pecado insignificante. Pero lo que implica el orgullo, mi hermano. Yo hasta diría que se promueve en cierto modo. Con esta cuestión del amor propio y de estímate a ti mismo. Va en esa línea. En la lista que hace San Pablo, en segunda de Timoteo, del carácter de los hombres, en los últimos días, el primer pecado que él pone es que los hombres van a ser amadores de sí mismos. O sea, van a amar más a ellos que la voluntad del Señor. Esto tiene que ver con la bandidad, ¿verdad? Tiene que ver con... Hay una moda, ¿verdad? En redes sociales. Es muy fácil que vos veas a alguien publicar un post y dice una semana completa de trabajo, me voy el fin de semana a San Juan del Sur porque me lo merezco. La sociedad está plagada del merecimiento. O sea, nos merecemos todos. Todo lo bueno. Este nuevo año, primero yo, segundo yo y después yo. ¿Qué es eso? Y lo pone en cristiano. El problema es eso. Yo lo entiendo que lo pongo en mundano, pero eso abunda dentro del cristianismo. Eso hay que atacarlo. Hermano, crea en usted mismo porque el secreto está en que usted crea en usted mismo. Exactamente. Que usted sienta que de verdad puede, que usted es capaz, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una frase que también me impactó de C.S. Lewis. Dice, hay un vicio del que ningún hombre del mundo está libre, ¿verdad? Ahí sienta la base de que todos pasamos por el mismo lugar, que todos los hombres detestan cuando lo ven en los demás y del que apenas nadie, salvo los cristianos, imagina ser culpable. ¿Por qué siendo el orgullo tan destructivo es tan difícil detectarlo en mí mismo y tan fácil diagnosticárselo a otro? Bueno, el maestro C.S. Lewis en ese libro que lo recomendamos, Mero Cristianismo, buenísimo. Él dice que cuando a mí me moleste el orgullo de Carlos es porque choca con mi orgullo. Ni siquiera es porque yo quiero corregirte en amor para que te volvara al Señor. Es más bien como, ¿quién se cree este man si yo soy mejor que él? Y de eso sabemos todo. O sea, nosotros nos molesta la gente orgullosa porque nosotros somos iguales. Y es tan difícil detectarlo que solamente a la luz de la palabra de Dios y a la luz de que, mira, Spurgeon decía, o te humillás o las circunstancias te van a humillar. O te humillás o la vida te va a humillar. A veces es necesario algunas caídas, Dios las permite. A veces es necesario algunas correcciones incómodas. Hay personas que son incluso críticos, enemigos, que les podríamos llamar, que son como espejos retrovisores para nuestra alma, que nos permiten ver ángulos que nosotros a simple vista no notamos. Porque nosotros siempre queremos que nos likeen, queremos que nos digan cosas bonitas, queremos que nos acepten tal y como nosotros somos. ¿Por qué no nos percatamos de cuán insoportables somos a veces? Exacto. Me llama la atención lo que dice también C.S. Lewis, de que casi nadie se percata de que está padeciendo ese mal salvo los cristianos. Es decir, en un sentido de que cuando te encontrás con Cristo, te hace ver tu pecado. Precisamente uno se hace cristiano o el Señor nos convierte en sus hijos a partir del arrepentimiento. Uno tiene que ser consciente de su pecado. Fíjate una cosa. Un día esto estaba meditando en la parábola del fariseo y el publicano. La oración del fariseo es, Te doy gracias porque no soy como el otro hombre. Y yo dije, qué bueno que no soy como el fariseo. Es lo mismo. Qué bueno que no soy como el fariseo. Es lo mismo. Nadie se identifica con el fariseo, pero el fariseo, ahí estamos todos. Escuché a un brother decir que el fariseo no oraba. Le rendí informe al Señor acerca de su propia bondad. De hecho, dice que oraba consigo mismo. Era todo, estaba centrado en él. Gracias porque no soy como los demás. Yo aquí, yo allá, yo esto, yo lo otro. Y yo creo que cuando llega uno al momento de despertar y verse a sí mismo lo despreciable que podemos llegar a ser a través del orgullo, creo que es tiempo de dar un paso atrás y empezar a dejar que el Señor tome el control. Emanuel, ¿qué señales deberíamos de considerar? Como una alerta, como un danger, como esas señales de alarma que estemos viendo en nuestra propia vida que me hacen ver de que realmente me estoy volviendo orgulloso. Mira, la mayor parte de los capítulos de libros, haciendo un spoiler ahí, son como el título, son lo opuesto a lo que vos esperas. Entonces, por ponerte un ejemplo, el capítulo uno dice soy una buena persona. ¿Cómo sabe usted que es orgulloso si usted se cree buena persona? ¿Por qué no? Este libro dice que usted es malvado. Y usted es más malvado de lo que usted cree. Es más, cuando usted reconoce a Cristo, usted viene porque usted es consciente de que es pecador por la obra del Espíritu Santo. ¿Pero no se predica lo contrario en muchas iglesias? Lamentablemente sí, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, yo he visto frases de gente que publica en el Facebook una cruz. Cristo crucificado. Esta es una señal que muestra lo valioso que eres. No, es una señal que muestra a los pecadores que somos. Cristo murió por los pecadores. Ahora, claro. A veces la línea es muy finita. Ciertamente no ama el Señor. Ciertamente hay un valor implícito y una dignidad en todo ser humano por ser imagen y semejanza del Señor. Pero lo que ha hecho el pecado con esa imagen es una cosa bárbara, una cosa terrible. Entonces, de hecho, uno viene a Cristo, decía, por la convicción que hace el Espíritu Santo que sos pecador. A medida que avanza en el cristianismo y va a la palabra, te das cuenta que sos peor de lo que creías, pero que Cristo es más maravilloso de lo que uno piensa. Otro capítulo se llama, por ejemplo, Yo puedo cambiar. Uno va a la iglesia y uno dice, voy a dejar los vicios para volverme al Señor. No, tenés que venir tal y como vos sos, dependiendo totalmente de que Él te pueda cambiar. Porque vos lo que necesitas es nacer de nuevo y no es algo que esté en tu poder. No es algo que esté en nuestra jurisdicción. Si no puedo hacer fuerza para decir, voy a nacer de nuevo hoy. Sí, siete pasos para nacer de nuevo no existen. No creo que alguien se atreve a escribir ese libro. Espero que no, espero no darle la idea a nadie. Pero no, obra del Espíritu Santo. Una obra del Señor, Él el que viene y cambia nuestro corazón empedernido y lo hace un corazón sensible, etc. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una perspectiva positiva de nosotros, lejos del estándar bíblico, vamos mal. Cuando nosotros no nos vemos a la luz de lo que dice la Escritura y nos vemos a la luz de lo que dice la sociedad, a lo que dice la psicología, con todo lo bueno que pueda tener, a la luz de lo que diga fulano de tal, la oncia es ministro y no lo medimos bajo el estándar de la Escritura, vamos a tener un concepto desubicado. Mira, el legalismo, por ponerte un último ejemplo, el legalismo es no entender la santidad de Dios y no entender mi propia pecaminosidad. El legalista quiere agradar a Dios a través de guardar leyes. ¿Por qué? Porque no conoce que el estándar es muy alto y que es un pigmeo. Sí, pero ¿cómo hacemos entonces para conciliar esos dos conceptos? Porque por un lado, veo a Iglesias predicando empoderamiento. Empodérese, usted es un príncipe, usted es una princesa, usted es un rey, usted es el top, usted es la última, no voy a decir marca, pero usted es la última bebida carbonatada, gaseosa en el desierto. Ay, 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 todo en tu clima. Sí, y usted vale la pena, arriesgue, se lance si usted puede. Entonces, ¿cómo concilio esas verdades entre mi propia autosuficiencia o vanidad y la verdad bíblica de que todo lo puedo en Cristo que lo fortalece, que me fortalece? Verticalizando todo. Mira, cuando el mensaje es horizontal y vengo, Carlos, vos sos aquí, vos sos allá, la cosa va mal. Cuando yo le digo, Carlos, Cristo es esto, Cristo es lo otro, Cristo es aquello. De eso se trata. Mira, hay un reformador, Calvino, en su obra magna, Institución de la Religión Cristiana, él dice que la mayor sabiduría es esta, conocer a Dios y conocer a nosotros mismos. Y que eso actúa como un contraste. Conforme vos conoces la santidad de Dios, conoces tu pecado. Conoces su fuerza, conoces tu debilidad automáticamente. Y pasa exactamente lo opuesto. Yo vengo y digo, Señor, yo no puedo, pero usted sí puede. Yo no soy, pero usted es. Y yo soy en usted. Entonces, todo lo puedo en Cristo. Mira, esa frase, en Cristo, se repite más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Siempre se refiere a la esfera de la salvación, a la esfera de una comunión de reconciliación con Dios. Y si te fijas, se repite mucho. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, etc. Entonces, en Cristo, en Cristo. Yo soy en Cristo. En Él soy acepto. En Él soy escogido. En Él soy bendecido. En Él, Él es mi fuerza. Él es todo. Entonces, yo diría eso. Verticalizar el mensaje. Volvernos a enfocar en Cristo. En una reunión cristiana, ¿de quién se supone que se tiene que hablar? De Cristo. Claro. Y todo lo demás tiene que girar alrededor de Él. Aún nuestra valía, nuestras metas, etc. Todo tiene que girar alrededor de Él. Dice la Biblia que de Él, por Él, para Él son todas las cosas. Así es. Y una vez, Emanuel, que soy consciente de ese orgullo, que me doy cuenta de que realmente estoy en ese terreno demoníaco, peligroso, ya esa sustancia venenosa está haciendo estragos en mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser libre de esa cárcel? Y a lo mejor aquí podés hacernos brevemente parte del contenido de tu libro de esas siete formas que nosotros podemos utilizar, no solamente para ver nuestro pecado de orgullo, sino para salir de él. Mira, si yo pudiera elegir mi capítulo favorito del libro, hay uno que habla acerca de Pedro. Pedro es ese discípulo con el que más me identifico. Porque Pedro era, o sea, o lo hacía muy bien o lo hacía muy mal, pero él siempre salía adelante. La cosa es que el Pedro, Jesús le dice a los discípulos, todos ustedes me van a negar. Está en la escritura, se los digo yo que soy el autor de la escritura. O sea, pero salió uno diciéndole Señor, todo esto, sí, porque son ellos, pero aquí está papá que no lo va a negar. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré, que no sé qué. La cosa es que paulatinamente Pedro se aleja y termina negando con maldición al Señor. Terrible. Pedro se autodescalifica porque Pedro se vuelve a ser pescador, que era su oficio inicial antes de ser apóstol. Y sin embargo, Cristo lo va a buscar, y lo va a buscar con mucha ternura, y Cristo suele hacer eso. Ese es el mensaje del Evangelio. Usted y yo no nos podemos acercar a Dios, no tenemos lo que se requiere, pero Él se ha acercado a nosotros a través de la persona de Cristo. El contemplar a Cristo quiebra cualquier corazón. El contemplar a Cristo rompe esa dureza. El contemplar a Cristo hace que como Pedro en aquella pesca milagrosa caiga de rodillas, o Pedro, después de haber traicionado al Señor, vuelva a tener comunión con Él, vuelva a comer con Él. Entonces, todo tiene que ver con Cristo. Nuestra necesidad abismal de dosis descomunales de gracia, todos los días, todos los días. Cuando lo haces bien, es porque Él te dio la fuerza. Cuando lo haces mal, tenés a quien recurrir, Cristo. Cuando nosotros notamos en nuestra vida cotidiana algunas actitudes, como por ejemplo, nos convertimos en personas que somos fácilmente heribles, o nos ofendemos con mucha facilidad cuando alguien dice algo malo sobre nosotros. Se le llama a la generación actual la generación de Cristo. La generación de Cristal. Decimos, no tiene derecho a decir lo que dijo de mí. Me dijo que soy gordo, me dijo que soy feo, que soy flaco, que soy etc. ¿Debería de alertarme eso? ¿Encontrar en mí que soy alguien que se ofende con mucha facilidad? Es una expresión del orgullo, porque estoy demasiado centrado en mí mismo. Alguien dijo, no sé quién, que del tamaño de tu ofensa es el tamaño de tu orgullo. O sea, ¿qué tan grande es tu herida? Cuando alguien habla mal de ese tamaño es tu orgullo. Wow. Así que, bueno, para analizar. Este es un examen que sí tenemos que hacernos todos. Sí, sí, sí. Miren, vamos a irnos a una pausa. Y cuando regresemos, Emanuel nos va a hablar acerca de él que ha sido un predicador itinerante y ha estado en muchísimas, muchísimas iglesias. ¿Qué marcas? Ya te dejó la pregunta por adelantado, me la contestaste después de la pausa. O sea, ¿qué marcas ves en esos viajes tuyos, en las iglesias que te dicen, como un médico viendo los síntomas del paciente? Wow. Aquí, si no se hace algo pronto, esa sustancia demoníaca puede ir entrando poco a poco, tanto en la vida cotidiana de la iglesia, como en el mismo ejercicio de la liturgia dentro de la iglesia. Eso, después de la pausa, seguimos en Platicando con Carlos. Queridos amigos, estamos de regreso en el programa Platicando con Carlos. Sigo aquí con Emanuel Rodríguez, un predicador itinerante, escritor. Además, él ha publicado recientemente el título, Siete formas de ser tan humilde como yo. Y estamos hablando un poco del libro, un poco del tema de lo diabólico, del orgullo. Y seguimos. Mi siguiente pregunta, bueno, que ya le había planteado una antes de la pausa, pero antes de esa, ¿por qué tanto, por qué tanta manifestación inmisericordia a Cristiano Ronaldo, hermano? No puede ser. Fíjate que, te voy a ser sincero, tiene más que ver con los fans de él que con él. Es un gran jugador. Normalmente eso pasa. Tiene que ver con... Eso pasa. Decían, mi abuelita, jincarle la llevo a los demás. Ahí es. Bueno, amigos, los que están desde el comienzo del programa saben que estamos hablando acerca de este tema del orgullo que nos compete a todos. Yo creo que nadie puede decir aquí, bueno, paso el programa, no tiene que ver conmigo. Esto tiene que ver con niños, con niñas, con hombres, mujeres, jóvenes, adultos, gente de la tercera edad, con todos. Sea humilde y mire el programa. Que si ahí, si es humilde, comparte este programa. Está mejor. Bueno, Manuel, vos sos un predicador itinerante, como te has definido a través de tu libro también, y has estado en muchísimas iglesias de todo el país. Al estar en esas iglesias, y no te estoy pidiendo que me menciones intimidades de alguna iglesia, pero sí sé que cuando una persona viaja, observa algunas actitudes, conductas, síntomas. ¿Qué marcas has encontrado que decís aquí, si esta gente no se cuida, la sustancia del orgullo puede entrar en la iglesia y hacer daño? Mira, son un montón, pero todas se derivan de esta raíz que es descuidar la escritura. Mira, por ejemplo, hablemos del liderazgo. El liderazgo según el mundo empresarial, por ejemplo, una pirámide, entonces tiene su escala. Nosotros hemos trasladado eso, voy a generalizar, hemos trasladado eso a la iglesia. Entonces el líder es el jefe supremo. En la Biblia es al revés. En la Biblia el más grande es el que le lava los pies a los otros. Y como hemos dejado de ver el liderazgo como un servicio a los demás, tenemos lamentablemente dentro de nuestra iglesia evangélica nicaragüense, personas que no sirven a los demás, sino que se sirven de los demás. Se sirven a sí mismos, sí. Si hablamos de la enseñanza, cuando la enseñanza no encuadra con la escritura, entonces va a tener un man que va a utilizar el pulpito para hablar de él, para hablar de su experiencia. Es como el culto a la personalidad, ¿no? Exacto, y cuando en una iglesia todo gira alrededor de una persona, esa no es una iglesia, es un culto. Y el líder de ese culto y de esa secta es el man. Ahora te voy a hacer una pregunta, no sé si voy a tocar llagas aquí, pero cuando veo una iglesia que en toda su publicidad y su promoción está siempre la foto del líder del pastor, así en primera plana y luego el título, es como el marketing religioso, ¿no? El marketing de... Existe, existe. Exacto. La parándula cristiana. ¿Sería eso una marca en una iglesia? Sí, lo que llaman red flag definitivamente, porque tiene que ver más con... O sea, necesitamos más líderes tipo Bernabé. Bernabé fue alguien que Pablo llegó a ser Pablo gracias a Bernabé. Significa hijo de consolación, Bernabé. Y fue alguien que siempre estaba dispuesto a poner el hombro para que otro subiera, a estar detrás de bambalinas y eso. No sirve mucho eso. No hay mucha gente que se apunte a eso. Porque es que a veces solamente vemos las consecuencias. Es decir, vemos en la iglesia cuando estalla algo, cuando hay una iglesia dividida, cuando hay un pastor que renuncia, un pastor que despiden o alguna situación difícil en una iglesia. Pero a veces no vemos las actitudes de cuando alguien está diciendo, yo predico mejor que el pastor. Yo debería ser aquí el líder o yo debería estar en el puesto del director de alabanza o yo debería hacer esto porque aquellos lo están haciendo mal. ¿Qué podría ser un líder, digamos, que está en posición de observar esas actitudes en algunos miembros? ¿Cuándo empieza a detectar eso y evitar un mal mayor? Mira, si la fe viene por oír la palabra de Dios, todo parte de eso. La medida de una iglesia es lo que sale del púlpito, lo que se predica cada domingo. Esa es la medida de la iglesia porque eso es lo que se alimenta a la gente y ahí se deriva su salud espiritual. Cuando escuchas, ¿cuánto tiempo necesitas escuchar el mensaje de una iglesia para decir, por aquí se podría, se está corriendo riesgo? Pues no es hacer un juicio a priori, sino decir, algo tiene que cambiar aquí. Definamos predicación. Predicar es abrir la Biblia y explicarla. En el instante en que no se hace eso, no importa cuánto sea, vamos mal. Predicar es abrir un texto y explicarlo. No se trata de voz, se trata del mensaje. El poder no está en uno, el poder está en la palabra. Como eso no nos gusta, porque como eso no genera followers, entonces no lo voy a hacer. La Biblia mata el orgullo. Casi se hace un estudio de mercado. ¿Qué pega? Hagamos esto. Pero el culto es para el Señor. Y la palabra sí trae salvación a las personas, pero en última instancia glorifica al Señor. Pablo le dice a Timoteo antes de decirle que predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Segundo de Timoteo 4.1. O sea, te pongo cara a cara con Dios, Timoteo. Predica la palabra. O sea, vos dices... La muestra de que amas a la gente es que les prediques la palabra, pero predicarles la palabra va a hacer que a veces no te amen. Entonces tiene que ver con eso. El éxito de una iglesia tiene que ver con la semejanza a Cristo. Y si Cristo es manso y humilde de corazón, y no nos estamos pareciendo a Él es porque no estamos predicando la palabra que Él nos dejó. Yo creo que cada uno de nosotros debería de ser consciente y observar lo que estamos recibiendo en nuestras iglesias. Lo que estamos recibiendo, lo que se nos está predicando. Porque, como decía hace un segundo, la predicación de la Biblia como tal humilla al hombre en primer lugar. Sí, claro. Y exalta a Dios. Y exalta a Dios. Y yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros. Me parece, no sé si está de acuerdo conmigo, en que muchas de nuestras predicaciones, hablando de Nicaragua, ¿verdad? No queremos, aunque yo sé que nos ve gente de otros países, pero yo creo que en muchas ocasiones nuestras predicaciones están exaltando al hombre y minimizando a Dios. Sí, cuando termina una predica, usted termina hablando del predicador que de Cristo, estamos mal. Estamos muy mal. Cambie el canal, cambie eso. Porque usted lo que necesita es enamorarse del Señor. Y cierro con esto, Emanuel. En un mundo que cada vez más levanta el orgullo como una bandera para defender mi posición, ya ves, ideología de género, feminismo, etcétera. O en la iglesia evangélica, orgullo denominacional. Orgullo denominacional, exacto. Yo soy X denominación, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos hacer nosotros, los cristianos, los creyentes, para mantenernos libres del orgullo en un mundo donde cada vez, como te repito, levanta bandera y dice, esto es, hay que levantar el orgullo, hay que visibilizar lo orgullosos que estamos de ser lo que somos. Tener una visión alta de Dios a través de la Escritura. A Isaías nadie le da clase de que se tire al piso y confiese su pecado, simplemente contempla a Dios. ¿Cuántas mujeres hoy están levantando bandera a causa de todo este burun-bun-bun de Shakira, de su canción y de exaltar el feminismo? Y en muchas iglesias, yo digo, se está introduciendo de manera sigilosa el feminismo, no sé si llamarle feminismo religioso, de alguna manera se maquilla con cuestiones religiosas, pero feminismo al final de cuentas, ¿verdad? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidarse las mujeres? ¿Cómo cuidarnos los hombres de esa sustancia diabólica? Viendo que el valor nuestro está en ajustarnos a los roles que el Señor ya designó. Ciertamente Dios se lo ha designado, Él no hizo, Él es el que manda. Así es. Queridos amigos, estamos casi llegando al final del programa, solamente quiero preguntarte, Manuel, ¿cómo hacemos para conseguir el libro? Si hay gente interesada en conseguir este libro. Bueno, mira, vamos a hacer una promoción, hay una nueva librería que se llama Marbe. Marbe, sí, que es de mi estimado, aquí junto a su esposa, y ahí ustedes pueden adquirir el libro. Está a un precio módico, ¿por qué tan caro? Porque no me lo regalaron, pero no, no es caro. Pregúntan cuánto vale un libro y van a ver que es barato. Entonces pueden adquirirlo, así apoyan a un servidor y bueno. Y además que en Marbe, si dicen que lo vieron aquí en el programa, les damos descuento. Bueno, él lo dijo, no lo dijo. Sí, sí, sí. Y no, a eso póngales ellos. Ok. Bueno, Manuel, hermanazo, muchas gracias por haberme acompañado en esta apertura, en esta gran aventura que esperemos que dure muchísimo tiempo, del programa Platicando con Carlos. Gracias a todo el equipo de producción, a los muchachos que están detrás de cámara, a los muchachos de Nexo, de Canal 21 Digital y de Aviva Voz Radio Nicaragua. Un abrazo. Queremos seguirnos encontrando cada semana. Queremos que ustedes nos apoyen compartiendo este contenido a la mayor cantidad de personas que sea posible. Que el Señor les bendiga. Recuerden siempre seguir siendo parte de las cosas buenas que le ocurran a los demás. Bye. Pláticas amenas, conversaciones profundas, y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos. Conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos. Platicando con Carlos Martínez Gallo.